saludos compañeros y bienvenidos a un nuevo vídeo de canal de youtube y de redes sociales doype espero que estéis todos muy bien hoy venimos con una gran novedad aquí al canal hoy venimos a presentaros de la serie salamandra tec salamandra tec pertenece a alfa cuchillería en albacete hoy venimos a presentaros el modelo de navaja s 807 una navaja táctica con un estilo muy agresivo la verdad muy bonita y con una gran calidad vamos a verlo a continuación y como siempre hacemos vamos a dar nuestra opinión al final del vídeo como siempre os recomiendo que os suscribáis al canal y que le deis a la campanita para futuras notificaciones de futuros vídeos que como este van a llegar muchas novedades más también recomendaros que nos sigáis en plataformas como en facebook como instagram o twitter y que si queréis adquirir esta navaja la cual os recomiendo vamos a ver a continuación pero ya os digo es muy recomendada os voy a dejar la liga para la compra en el primer comentario fijado y en unas pestañitas que va a ser por aquí durante el vídeo que va a poner comprarla aquí vamos a ver esta s 807 de salamandra tec la verdad como os digo es impresionante ha tenido mucho éxito y la verdad que no hay un vídeo en la plataforma de youtube la cual en lo personal me ha sorprendido pero vamos a hacer de los primeros en poner este modelo aquí en esta plataforma vamos a ello vamos a ver la salamandra tec s 807 como siempre os digo os leo en todos los comentarios vamos a yo compañeros bueno compañeros pues aquí os muestro como siempre tal y como viene de fábrica la cuchillería vamos a abrir aquí tenemos la baja con un mene con un estuche cajita acolchada la cual está muy bien vamos a dejarlo por un lado vamos a quitarle el plástico lo dejamos por otro lado también y aquí está navaja salamandra tec s 807 vamos a abrir a los que rápido se abre muy muy bonita bueno compañeros como siempre vamos a pasar primero a los datos técnicos y luego pasaremos a impresiones personales tenemos una longitud de hoja de 9 centímetros por una empuñadura de 12 centímetros total nos da 21 centímetros tenemos un grosor de hoja de 3 milímetros por un ancho de pala de 3.6 centímetros el tipo de punta es una clip point modificada y el tipo de vaciado es cóncavo el acabado de la hoja es satinado y tenemos que es un acero bowler de 2 la dureza de este acero es de 58 61 escala rockwell muy bien tenemos buena dureza y vamos a pasar lo que es la parte de la empuñadura tenemos g10 texturizado personas muy texturizadas tenemos la tornillería allen con rodamientos para la apertura mucho más suave tenemos habéis visto el sistema de apertura que es un sistema de apertura tipo flipper que es para facilitar la apertura rápida va muy suave para abrir la verdad tipo de seguro es liner look o podéis observar aquí y tenemos que es un peso de 130 gramos esta navaja el folder en acero inoxidable en parte y clip en la parte posterior la cual siempre se agradece que traigan el clip las navajas en cuanto al balance es una navaja muy bien balanceada va muy bien la verdad y la verdad pues la verdad es que en global esta navaja a la opinión personal vamos a ir a la opinión personal esta navaja se me hace a nivel general muy muy buena el acero lo tenemos un buen acero con una buena dureza tenemos el g10 anti del instante se hace cómoda no resbala aunque traigas la mano sudada lo que sea no no la no la no resbala se agarra muy muy bien tiene un muy buen agarre la verdad para abrir habéis visto que muy bien muy suave los rodamientos van muy bien en esta navaja y se me hace muy correcta se me hace muy bien en la parte de que mejoraría bueno parte de mejorar yo en la parte del hoyito es algo que hemos comentado en anteriores vídeos en la parte de lo que son cuchillos y navajas puede ser que le afecte a la estructura o la dureza la resistencia bueno yo sí yo comprendo esa parte creo la puedo incluso compartir con vosotros las fábricas dicen que es para que el balanceo sea más correcto para que no esté descompensado en fin yo pienso de que podríamos haber puesto unos sitios más unos editos más pequeños en caso que quisieran tenerlo más balanceados de alguna otra manera porque yo creo que está muy muy grande y yo creo que a lo mejor si podría un poco afectar a la estructura es mi opinión evidentemente como os digo me gustaría saber vuestra opinión sobre este punto también a ver qué os parece no creo que le afecte excesivamente ni mucho menos porque ya esta navaja ya la hemos vendido ya muchos de vosotros lo habéis probado y habéis quedado contentos con ella que vale la pena la verdad es que se hace muy muy bonita vamos a hacerle una prueba de la casa y lo de la casa a ver qué tal trae este filo cómo va vamos a probarle a ver qué tal sale trae muy muy buen filo muy muy buen filo compañeros la verdad es que vale la pena esta yo creo que está en la bajita nada más pues que poder añadir los más no hay mucho más que os pueda añadir en cuanto a mejoras yo tengo una mano un poco grande y fijaros que me va perfectísimamente nueve centímetros de hoja se me hace muy bien muy bien para nuestra para un edf por ver si debemos hacerle la verdad es que vale mucho la pena bueno compañeros espero que os haya gustado este vídeo de la salamanda tec s 807 como siempre os digo os voy a dejar la liga para la compra en el primer comentario fijado y en las pestañitas que va a salir por aquí que pone cómpralo aquí espero que os haya gustado compañeros que le deis un buen like que le deis una buena suscripción y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima